Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Oh! 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 Si sabemos gametear Que cuando nos da más lana la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar la suerte Reto un gol de corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte